Cristo Adorando Te Señor Jesús Yo te haré Canción de adoración Jesús Dios me adoraré sacrificio para la falsa Padre en mi corazón Por Cristo Viva Dios Cristo Él está vivo Él es fucito Él está en su gloria a Dios Cristo Dime Cristo Cristo Y pronto estaré Adorándote Señor Jesús Yo te Yo te Yo te haré Canción de adoración Jesús Él es Él está Dios C ś ahí no H ¡Avanza! ¡Dale mi corazón por Cristo! ¡Diga adiós! ¡Avanza!